¿Es ese de ahí? ¿Es ese de ahí? ¿Es ese de ahí? ¿Es ese de ahí? Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Con la presencia del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Cuchisque, se ha inicio a la visita de inspección a las obras de Movimiento de Tierras en Cantagallo, Distrito de RIMAC. Nos acompaña esta mañana el señor Carlos Cruz, Ministro de Vivienda y Construcción, el Viceministro de Vivienda y Construcción, Jorge Arevalo, los señores dirigentes de Cantagallo, Karina Pacaya Cruz, Wilson Valles Valles, Ricardo Franco. ¿Para quiénes pido un voto de aplauso? A continuación, palabras del señor Carlos Cruz, Ministro de Vivienda y Construcción. Señor Presidente de la República, señores dirigentes de la comunidad de Cipivo Onigo, señor Viceministro, amigos todos. En este preciso lugar, en noviembre del año pasado, hubo un terrible accidente, un incendio, acabó con las viviendas de toda una comunidad que vino a Lima hace muchos años atrás para luchar por la democracia. A partir de ese momento, el sufrimiento de todas las familias que se asentaron aquí ha sido muy grande. Gracias a la colaboración de la Municipalidad del RIMAC a la Municipalidad de Lima, se ha cambiado la zonificación de esta zona y hoy ya se nos permite iniciar la construcción de esta nueva comunidad, comunidad, comunidad Buen Vivir, como han querido llamar los miembros que vivían aquí, para hacer un programa techo propio para que esas familias que lo perdieron todo puedan tener aquí su casa digna y decorosa, con agua, desagüe, luz, módulo de vivienda, título de propiedad. Para eso han intervenido entidades como COFOPRI, bienes nacionales y ahora el Ministerio de Vivienda que está haciendo los trabajos de aplanamiento del terreno, porque este es un relleno sanitario que no se puede construir hasta que encontremos tierra compacta. Y aquí construiremos, además de las 238 viviendas, un colegio bilingüe, español chipivo, y una pequeña feria artesanal donde los miembros de la comunidad van a poder vender sus productos. Repito que esto será construido bajo el sistema techo propio y las familias que están aquí ya han presentado su expediente para calificar al programa techo propio. De esta manera, señor presidente, el gobierno atiende esta desgracia que ha ocurrido. En poco tiempo, las familias que aquí sufrieron el terrible trauma de perder todo su vida, podrán empezar una nueva vida con su casa propia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, palabras de agradecimiento a Carlos del Vigente de Cantagallo, señor Wilson Valles Valles. Bueno, ante todo, señor presidente de la república, señor ministro, viceministro, los tres dirigentes, muy buenos días. Muchas gracias. Le doy mi palabra al nombre de los tres dirigentes y de la comunidad. Esta mañana siento de que la comunidad va a vivir con un nuevo casa, porque en verdad, nuestro presidente, el día 17, ha estado presente en esta zona, después del incendio, dio un mensaje de que iba a regresar. Esta mañana está presente con nosotros. Bienvenido a nombre de la comunidad, señor presidente. Creo que esto esperábamos hace 18 años, ha sentado la comunidad chiquiva en pleno corazón de Lima. Creo que con este gobierno está cumpliendo todo lo que ha dicho dentro y fuera también. Hemos escuchado la palabra del señor presidente. El presidente sí cumple. Nuestros ministros también. El señor Bruce, bienvenido a la comunidad. Bienvenido a todos al nombre de la comunidad. Creo que esto necesitábamos un pueblo originario que viene de la Amazonía peruana, en pleno corazón de Lima. Creo que esto es la primera comunidad en el Perú asentado en el centro de Lima. Muchísimas gracias. Bienvenido. Yo estoy muy emocionado al ver a ustedes, a la prensa, que están discutiendo de aquí más adelante o más tarde, que el presidente ha estado aquí con su cuerpo técnico, que han trabajado día en día con nosotros y los funcionarios involucrados para poder llevar y dar un ambiente mejor a nuestros hermanos, mis hermanos que vivimos en este lugar. Muchísimas gracias, señor presidente, señor ministro. Gracias. Muchas gracias, señor. A continuación, palabras del presidente de la República, señor Pedro Pablo Cuchiste. Buenos días a todos. Gracias por venir. Un día frío de invierno, pero con el calor de tratar de ayudar a revertir la triste situación que vimos hace un año. Felicito al Ministerio de Vivienda, a Carlos Bruss, por el esfuerzo que se está haciendo. Obviamente hay mucho trabajo porque nunca se puede construir sobre relleno. Eso es muy peligroso, sobre todo en una zona sísmica como es la costa del Perú. Pero sí vamos a construir una vez que toquemos fondo y ahí se pondrá un pueblo modelo en medio de la ciudad. Y también quiero dar un mensaje a nuestros hermanos de la Amazonía. No solo tenemos que pensar en ellos aquí en Lima, sino allá. Allá en Pucalpa, en Iquitos, en Contamana, en Requena, en Purús, en todos esos sitios de los cuales los limeños se olvidan. Pero son sitios muy importantes. Es el pulmón de América del Sur, un pulmón del mundo, y lo tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar su cultura, su medio ambiente, sobre todo sus bosques y sus poblaciones. Y estamos completamente comprometidos con eso. Muchas gracias por recibirnos. Y volveremos en unas semanas a ver cómo se ha progresado, porque yo estoy aquí a muy pocas cuadras, cuatro o cinco cuadras nada más. O sea que puedo venir y ver qué está pasando. Muchas gracias, felicitaciones, buen vivir. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, la inspección ha terminado. Muchas gracias.